Lo último en Noticias Caracol. Buenas noches. Lo último es un trágico accidente de tránsito en el departamento de Santander. Una ruta escolar que transportaba a 21 niños cayó a un abismo dejando 6 estudiantes muertos y 15 más heridos. Nixon Uribe, ¿cómo ocurrió el siniestro y cómo están los menores heridos? Este fatal accidente ocurrió en zona rural del municipio de San Andrés, en Santander. Este bus de transporte escolar con los 21 niños se movilizaba desde el colegio para dejar a los menores de edad en sus casas, en las veredas. Sin embargo, al llegar a un punto conocido como Alto de San Pedro, rodó por un abismo de más de 200 metros. La comunidad, los campesinos, se lanzaron a este abismo justamente a ayudar a los afectados. Sin embargo, lastimosamente, 6 estudiantes fallecieron. 15 estudiantes más y el conductor resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a los hospitales de San Andrés, de Molagavita y de Málaga. Cuatro revistas en gravedad tienen contusiones y también traumas cráneo encefálicos severos. Son estudiantes de secundaria y estamos estableciendo las edades con el apoyo del listado que maneja el Instituto Técnico Laguna de Ortices y también con los familiares. Los heridos, afortunadamente, ya los trasladamos hasta el Hospital San José de San Andrés con el apoyo también de las ambulancias. Bien, una comisión de la gobernación del departamento de Santander se está trasladando a la zona justamente para identificar las causas de este accidente. También se está pidiendo el apoyo de transporte helicoportado para traer a los heridos más graves a la capital de Santander.